cuadran todos y aquí está finalmente la salida de esta primera prueba a la parte de adentro platino a la delantera despega dos cuerpos para el segundo queda el salsero a un cuerpo en el tercero Darilogic en los primeros 200 metros platino despega dos cuerpos y medio el salsero solo en el segundo lugar a dos y medio en el tercero queda Darilogic luego están en lucha Guanaju adentro y a la parte de afuera colonizador a la altura de los 800 metros platino mantiene dos cuerpos al frente pasó en 23.56 el salsero comienza a acercarse a la parte de afuera a la altura de los 600 metros platino mantiene cuerpo y cuarto el salsero al segundo en el tercero a tres cuerpos adelanta Darilogic a la altura de los 500 metros platino sigue dominando con cuerpo y medio el salsero ataca la parte de afuera dos en el tercero sigue acercándose adentro Darilogic cuando vienen a la entrada de la recta final sigue dominando platino por pescuezo afuera el salsero ya le está dando alcance y lo domina 225 para el final el salsero se está despegando fácil con cuatro a cinco cuerpos platino trata de sostenerse en el segundo va a ganar completamente fácil aquí el gran favorito el salsero para el segundo lugar lo consiguió Guanajibo tercero quedó platino luego colonizador con Darilogic en la última posición y y y y y y y